Y así es la vida 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 Muy importante la sociedad Tenemos a Francisco Ruiz Jiménez Hola, buenas tardes Nos dicen que tu puesto de trabajo Sería como Petit, ¿verdad? Sí, soy Petit Bueno, para que la gente le quede claro Tenemos a Sara Compañera de FOAT Hola, buenas tardes Y Ana Belén Que como veis La compañera Ilse Se dedica Pues como podéis comprobar Interpretadora de lengua de signos Bueno, pues Os voy a pasar con Diego Nuestro colaborador Y compañero de Londa Que ya lo conocéis Ya lleva bastantes programas Y bueno Nos va a hacer una introducción Pues muy buenas A todos y todas Las que nos estáis viendo En este programa Que para nosotros Tiene un significado especial Como veis Siempre hasta ahora Nos habíamos atrevido Con una persona Entrevistar a una persona Después nos atrevimos con dos Y esta vez Nos atrevemos con tres personas Tres grandes personas Que pertenecen a tres grandes profesiones Son diferentes Pero tienen una cosa en común Que es el Estar trabajando con familias Que los necesitan Ahora ellos nos van a decir Por qué los necesitan Yo saludar bueno A Francisco A Sara Y a Ana Belén Bienvenidos a este Onda Barricada Esperemos que a partir de ahora Ya os podáis Podáis llamar Como nos llamamos nosotros Los hondarreños Y hondarreñas Y la pregunta Para no perder mucho el tiempo La vamos a empezar Por ejemplo Con Sara Que la vemos Que la vemos aquí abajo Hola Sara Bienvenida a nuestro programa Y voy a hacer a los tres La misma pregunta Y yo simplemente diré Sara Y ahora tú Francisco Para que sea más rápido No haya interrupciones La gente sabe No sé si sabrán Lo que es FOAP No sé si sabrán Lo que es ILSE No sé Ni tan siquiera Si sabrán Lo que son Los PETIS Pero yo creo Que nos digáis A qué os dedicáis vosotros Por qué eso es importante Y a qué os dedicáis En definitiva Sara Coméntame A ver Pues nosotros Somos mediadores De Ahora se llama Mediador comunicativo Estamos más bien Especializados En personas con sordos Ceguera Porque nuestra fundación Atienda a personas Con sordos Ceguera Y bueno Nuestro trabajo Se dirige A diferentes ámbitos Hacemos mediación Socioeducativa Así que bueno Por una parte Estamos en los centros Educativos Pero por otra parte También podemos Trabajar En domicilios En residencias En diferentes Programas Algunos específicos De ONCE Otros Que lo hacemos nosotros Como el programa De comunicación Y bueno Un poco más allá Porque trabajamos también Habilidades con ellos Le hacemos adaptaciones De materiales Los instruimos En los sistemas Quien no tiene El sistema de comunicación Ya adquirido Digamos Entonces Tiene como un poco Más de De implicación En ese sentido Que los intérprete Tienen como un poco más De Perfecto Y una cosa Una cosa Que quiero Que aclare Las FOAPS En definitiva ¿Es las siglas De qué? Las FOAPS Es la Fundación ONCE Para la Atención De Personas Con Sordos Ceguera Vale O sea que vosotros Dependéis De una entidad Privada De una fundación Privada Que la patrocina A la ONCE Vale Eso es importante Tenerlo en cuenta Para seguir Para que la gente Sepa que hablamos De una externalización De un servicio Que se debería de dar De forma pública Se ha externalizado A una fundación Francisco ¿Y cuál es tu caso? ¿Dónde trabajas? ¿Para quién trabajas? Todo tuyo Bueno, lo primero Quería agradecer A este programa Por darnos voz y voto En este momento Tan complicado Que estamos pasando Y la labor De los PETI Monitor de Educación Especial Es sobre todo A nivel asistencial Nos preocupamos De atender Las necesidades Básicas Como son La higiene Los acompañamientos Por el centro Alimentación Desplazamientos Y luego hacemos Una labor También educativa Que hay intervención Directa Ya sea En modificación De conducta O echarle una mano A los maestros De Educación Especial Para los programas Que lleven a cabo Básicamente Es una labor asistencial Y educativa La que llevamos Nosotros a cabo ¿Y vosotros Trabajáis También para una empresa Privada? ¿Para quién Estéis trabajando Vosotros? Nosotros estamos Trabajando En centros públicos De la Junta de Andalucía En colegios De institutos Y estamos trabajando Una cosa curiosa Trabajamos con un servicio De la Junta de Andalucía Pero la Junta de Andalucía Que ha externalizado A empresas privadas Entonces Es como Un poco tapadera Perfecto Y ahora ya por último Tenemos a Ana Belén Que sí sé Que ahora Va a podernos hablar Para decirnos Bueno Lo mismo Para quién estás trabajando En qué consiste tu trabajo Y después Dejaremos que Que Leo hable Porque yo hablo mucho Mejor que hable Leo Que se expresa Mejor que yo seguro Así que Ana Belén Coméntanos A qué te dedicas Y lo mismo que antes Buenas tardes Lo primero Igual que mi compañero Agradeceros la oportunidad Que nos estáis dando De explicar nuestra situación Y nuestras problemáticas Como han dicho anteriormente Yo soy intérprete De lengua de signos Trabajo dentro De centros educativos Dependientes De la Junta de Andalucía Y bueno Realmente Aunque estamos En centros públicos El servicio Se le ha dado A empresas privadas La Junta No ha subrogado Nuestro trabajo Y realmente Nuestra labor Es interpretar Hacer accesible El contenido De las clases Donde el profesor Pues estaría hablando En lengua oral En castellano Y nosotros Adaptamos esa información Esos contenidos Curriculares Para que el alumnado Con problemas De audición Ya sean Sordos profundos Sean hipoacúsicos O con cualquier tipo De problemática auditiva Pueda acceder A esos contenidos Curriculares Para que ellos Puedan entender La clase En igualdad De condiciones Muy bien Muchas gracias Pues entonces Ya puesto en contexto La pregunta Que yo creo Que nos estamos Haciendo todas Es ¿Qué problemas Estáis encontrando Sobre todo En este momento Con el COVID-19? Sara Bueno Nosotros La problemática Que hemos tenido A partir Del COVID-19 Es que Claro Al cerrarse Los colegios Y bueno Cuando empezó Toda la situación Del estado de alarma En un principio Nos dejaron Suspendida Suspendieron La actividad Luego Retomamos Con teletrabajo Estuvimos Haciendo teletrabajo En casa Con medios Técnicos Más o menos Lo que se podía Ir haciendo Porque hay Chicos Sordocios Que siguen Estudiando Nosotros Atendemos Todas las etapas Educativas Y bueno Hay chicos Que tienen Esa situación Que estaban Teleformándose Todavía Y tienen que Seguir esas clases O necesitan Cierta adaptación De materiales Y luego Hay otros Que a lo mejor Son De un nivel Más bajo De funcionamiento Que no Están como Siguiendo Unas clases Pero si Se estaba Apoyando A las familias Dándole Recursos Para hacer En casa Para intentar Mantener La rutina Que un poco Es muy importante Por las personas Con sordoceguera Y bueno Con otro tipo De programas Por ejemplo Los programas De comunicación Se estaban También pudiendo Llevar a cabo Con los que Las personas Claro Que tienen El resto Con muchos Se estaban pudiendo Hacer videollamadas O llamadas Telefónicas O en fin Más o menos Estuvimos apañando Y adaptándonos Todo lo que pudimos A la situación Porque bueno También es una situación Nueva Y estas personas Tienen necesidades Nos dijeron Que no podíamos Salir de casa Que no Que no podíamos Ya Trabajar en persona Ni nada Porque además Bueno Los centros educativos Estaban cerrados Pero bueno Más o menos La situación Se dio Un poco así Luego Cogimos vacaciones Porque Nos dijeron Que teníamos Que cogerlas Para Semana Santa Más o menos Como la cosa Estaba Que íbamos tirando Pues dijimos Venga Vamos a ayudar Vamos a colaborar Con la situación Excepcional Vamos a cogernos Vacaciones Aunque vayamos Hasta en casa Venga Y justo cuando El primer día Después de las vacaciones De Semana Santa El primer día Correo con que Van a A dar por finalizado El curso Sin que ninguna Autoridad educativa Haya comentado Nada al respecto Y Que nos vamos Todos Al paro O sea Los que Los que estábamos Fijo discontinuo Y de obra y servicio Por lo menos Nos vamos al paro Y Esa es la Más o menos Situación Que Tenemos Hay compañeras Que no Que no tenían Prestación Con lo cual Pues ha dejado A la gente Un poco ahí A la deriva En plena Crisis mundial En plena pandemia Que es donde te vas A buscar trabajo Habiendo Otras soluciones Seguramente Pero Pero bueno Se ha estado Por esta Y Nada Los usuarios Vienen A estar Por ahora mismo Muy En una situación Un poquito Complicada Porque Su Problemática Tiene mucho De aislamiento Y Bueno Hemos conocido Algunas situaciones Un poco Que se han ido Dando Desde que no Tienen atención Pero bueno Que más o menos Estaba hablando Que es lo que ha pasado Con el Coronavirus No sé si Con esto es suficiente Y ya pasamos Y luego retomo O si sigo Un poco más No, no Si la dejo Claro Evidentemente Lo que le está afectando A las personas Que es con las que tú Tratas O con las que tú Mantienes Tu relación De trabajo Tiene que ser Espelurnante El momento Que estarán viviendo Claro Es que a dios Personas Que no No les ha dado Tiempo muy bien De entender A lo mejor Cuál era la situación O hay cambios O hay cambios Que derivan De la situación Del estado De alarma Y como decíamos Pues necesitan Tener una estructura En su rutina Y de pronto Hay cosas Que han dejado De pasar Cosas que Si pasan Y no No entienden Muy bien Que es lo que está pasando En su entorno Y bueno Eso Pues ha derivado A En algunos casos Pues ha estado Un poco Con problemas A lo mejor De cambios De conducta O De un poco De ansiedad Y Una serie De situaciones Que Claro Es que para ellos Es Es muy complicado Y claro Los que estaban Estudiando Por ejemplo Como mis compañeros Y vato Un poco más enfocados Al ámbito educativo Pues han dejado De recibir Ese Ese apoyo De este Recurso Que tienen Que como decía Pues estamos Un poco más En 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 Seguir con ellos Las clases En hacerle llegar Los contenidos En adaptarles Materiales Por ejemplo Si le hace falta Lenguaje sencillo O hacerle llegar La información Visual auditiva Que no le llega Si por ejemplo Una de las tareas Que han puesto Es un vídeo Y pues no No pueden ver bien Lo que sale en el vídeo O En la plataforma O lo que sea Que tengan En el centro Educativo Es un problema Vamos Yo creo que Los alumnos Sordos También están Un poco Con esta problemática Porque eso Seguramente Lo comentará La compañera Interprete Pues Aún nos cuente Un poquito De esto Pues sí Realmente El alumnado En general Ahora mismo La situación Que estamos viviendo Por el coronavirus Ya está dificultando Aún más El acceso De cualquier Tipo de alumnado A los contenidos Pero imaginaros Cuando encima Te retiran Un recurso Que es el que te hace Accesible Esa información En nuestro caso Aunque los centros Educativos Se han cerrado Las clases Continúan A nivel De teleformación Para todos Pues En lugar De continuar Ofreciendo Nuestros servicios Lo que han hecho Ha sido Suspender esos contratos De manera temporal Comenzamos diciendo Que no sabíamos Si no iban a hacer Un ERTE Un expediente Teleformación Temporal De empleo Si seguíamos Si no Estábamos ahí Un poco En tierra de nadie Pero finalmente Ha notado Porque la Junta No está proporcionando Los pagos pertinentes Y nosotros Nos hemos encontrado La situación De que el alumnado Sordo Pues se ha quedado Sin intérprete De lengua de signos Para poder acceder A esos contenidos Se hacen videollamadas Se hacen clases De manera virtual Se les envían Vídeos Donde también Necesitan Pues un subtitulado O en este caso Que se les signen Porque algunos Incluso No tienen Un buen nivel De lectura Entonces Tampoco pueden acceder En igualdad De condiciones Que el resto Y bueno Pues la principal Problemática Que han encontrado El alumnado Sordo En este caso Ha sido Es la falta De información La falta De adaptación Y de accesibilidad Al contenido educativo Madre mía Y en tu caso Por ejemplo Francisco Bueno Retomando Lo que han dicho Mis compañeros La situación Trae el estado De alarma Fue una situación Total De desprotección Y despreocupación Por parte de la Junta Y de las empresas Contratar Hacia nosotros Tanto Petit Como el caso De mis compañeros Que están en una situación Peor Y la situación Pues extrema La situación Para las familias Que no tenemos Que no tenemos Para pagar Alquiler No podemos Hacer frente A los gastos Cotidianos Y vemos Mentiras Por parte De la actual Gobierno Encabezado Por el señor Moreno Bonille Y por el señor Javier Imbrova Y las empresas Que lo único que hacen Es chatalones Por culparse Una a otra Y los niños Que son los más Perjudicados Desatendidos Y nosotros En situaciones De pobreza Y es una situación Muy complicada Que si ya Estamos en una situación Complicada Trae el estado De alarma Y veníamos sufriendo Condiciones muy precarias A lo largo de los años En los distintos Cursos escolares Ahora se han visto Más Más grandes Trae Y estamos en situación De que no nos deben Una nómina Que no nos han pagado Seguimos sin cobrar Las perspectivas Son seguir En la misma situación Sin cobrar Y no Tenemos respuestas Ni por parte del gobierno Ni por parte de De la empresa Y lo más importante Tanto familias Como alumnos Están con sus necesidades Descubiertas Hay una Hay una pregunta Que me surge Francisco Porque me queda claro En Sara Me queda claro Y también en Ana Belén Me queda claro ¿A qué tipo de alumnado Atendéis vosotros? Nosotros atendemos A todo el tipo de alumnado Con necesidad de educación especial Ya sean Niños o niñas Que tienen problemas de conducta Como que pueden estar Aceptados a nivel cognitivo O a nivel motor Es decir Tocamos todo el tipo De discapacidades Y además Mis compañeros Están especializados En lo que es La comunicación Sistema de comunicación Nosotros intervenimos Con todo tipo de necesidades Con todo tipo de discapacidades A mí después Después de escuchar La verdad es que Da mucha Mucha pena Sobre todo Porque se detecta Una falta de sensibilidad Tanto en la parte privada Porque la ONCE Con todo lo que se le escucha Hablar a la ONCE Que es una organización Que se supone Que tendría que estar Muy sensibilizada En todo esto Pues resulta Que Desensibilizada Cuando se A través de una fundación Que está A su nombre Aunque yo Yo creo que al final Es una especie De pantalla Para Precarizar el empleo Porque No es Propiamente De la ONCE O sea No es la ONCE Propiamente Sino es una fundación A través de la que se hace Aquí lo que se detecta En todo sitio Es que Para atender A colectivos Que son completamente Necesarios Lo que se está haciendo Es Evadir la responsabilidad Mediante Empresas O fundaciones Que no tienen No tienen importancia O sea Para ellos No tienen importancia En la que es muy fácil Que el El que menos Puede protestar A lo mejor El que tiene menos Capacidad de protesta Lo están machacando Y además Les está quitando Algo tan importante En el caso De la educación Porque lo que Estáis haciendo Es educar Como educaría Cualquier profesor Apoyando esa educación Le quitan los recursos Entonces Bueno Yo creo que Aquí en Onda Barricada Somos un espacio Bastante reivindicativo Y no quisiera Que nos fuéramos Sin atender Esa parte de reivindicación Porque los tres Aparte de que Trabajáis con colectivos Muy específicos Que necesitan De todo vuestro apoyo Y que tendrían que ser Evidentemente Oficios Trabajo Funciones públicas Se ha privatizado Se ha precarizado Pero vosotros realmente Porque igual me equivoco Vosotros realmente ¿Qué es lo que pediríais? ¿Cuál es vuestra reivindicación? ¿Por qué estáis luchando? Y aquí podéis Fomentar Con toda la libertad Del mundo Lo que queréis expresar Porque esto Intentamos que le llegue A todo el mundo ¿De acuerdo? Sara ¿Qué es lo que estáis Pidiendo vosotros? Hombre Teniendo en cuenta La situación En la que nos hemos visto Por Por estar En una fundación Aparte de ONCE Porque dentro De ONCE Si han hecho Por ejemplo Un ERTE Y demás Pues Lo que necesitamos Es que se mejoren Nuestras condiciones Laborales No sabemos Exactamente De qué forma Seguramente Si El problema Es que ni siquiera Salimos En la normativa Educativa Con lo cual Se crean Bolsas de empleo Y Nuestra categoría No la incluyen Entonces Bueno Es que A nivel general Parece que no existimos Mucho Una irregularidad Total En la forma De contratar O sencillamente Se ve que hay Se necesita un servicio Más o menos Lo que yo veo Porque además Se ve con muchas cosas Necesitamos un servicio ¿A quién podemos darle Ese servicio? Bueno La ONCE Que por cierto Gana bastante dinero No solamente Con el tema ONCE Sino con empresas Como Illunion Que todo el mundo sabe Bueno Y si no lo sabe Illunion Es una empresa Que para buscarla Lo único que tenéis que hacer Es giro A cualquier juzgado Y mirar A ver si aparece ahí Y bueno Y muchas veces Pues aparece por denuncia O aparece en inspección De trabajo por denuncia Bueno A pesar de eso Hablamos de una empresa Que facturó ¿Cuánto es ahora Lo que facturó Illunion? Que de esas cosas Algo empezamos Y hay que denunciarlo Pues no es exactamente Pero Varios millones Seguramente Y Y bueno Que es una empresa potente Que lo sabemos Todo el mundo Yo he hecho Yo he hecho una averiguación Y lo voy a decir Para que lo sepa Para que lo sepa Todo el mundo Hablamos de una empresa Que depende de la ONCE Que facturó Que no significa Que es lo que ganó Es lo que facturó Pero ahí hablamos De un volumen Que es significativo Hablamos de que en 2019 Eran mil millones de euros O sea No de pesetas Sino mil millones de euros Dicho por su propia cuenta O sea que Hablamos Hablamos de este tipo de cosas De una necesidad Se está jugando Con una necesidad Como se está viendo Se está jugando Tanto con los usuarios Con los trabajadores Y las trabajadoras Porque me imagino Que os sentiréis Como muñecos rotos Muñecas rotas Que son de usar Y bueno Cuando no te necesito Te tiro Ana Belén Y vosotras ¿Qué nos contáis? ¿Qué es lo que reivindicáis? Pues igual que ha comentado La compañera Sara Lo ideal Sería que la Junta de Andalucía Se quedase con ese servicio Lo ideal sería que hicieran Una subrogación Tanto de los petis Como de los trabajadores Que nos dedicamos A la interpretación Como de los mediadores Como de cualquier profesional Que nos estamos dedicando A trabajar Dentro de un centro educativo Porque realmente Parece que aunque Trabajamos como servicio externo No tenemos nada que ver Con los educadores Y realmente Al menos en nuestro puesto de trabajo Vamos de la mano Con el profesorado Con la normativa del centro Aunque en las condiciones Se supone que no tenemos Nada que ver Pero en lo que es la realidad En lo que es la práctica Sí que lo estamos haciendo Tenemos que cumplir El mismo horario que ellos Tenemos que explicar El mismo temario A la hora de atender Las necesidades Somos los primeros Que estamos ahí Si no hubiera esa colaboración Entre profesorado e intérprete No podríamos hacer Esas adaptaciones De manera correcta Y bueno Realmente nuestra labor Se desarrolla dentro De un centro educativo Y cumplimos exactamente Igual que el resto de trabajadores Entonces Lo primero sería Esa subrogación Y lo segundo Pues lógicamente Como ha dicho antes El compañero Francisco Sería que abonen Las nóminas Que tienen pendientes Porque hasta ahora Nosotros llevamos dos meses De retraso en los pagos Y bueno Pues las previsiones También son bastante negras Entonces serían Pues esas dos reivindicaciones De manera principal Luego podríamos hacer un chorro Pero en principio Esas dos serían las principales Perfecto Y Francisco Para no quedarnos detrás Desde las PETIC ¿Qué es lo que De los PETIC ¿Qué es lo que Que es lo que estáis pidiendo? ¿Qué es lo que solicitáis? ¿Cuál es vuestra reivindicación? Pues mira Desde el colectivo de PETIC Junto a nuestro compañero Loírse Pedimos que se nos paguen Las nóminas que se nos deben Pedimos la subrogación total Es decir Que pasemos a ser Personas laborales Que es lo que merecemos Y como estamos De manera engañosa En los centros educativos Que pasemos a ser Personas laborales Con todas las garantías Para que se acabe La problemática Que estamos sufriendo Y estemos en condiciones También queremos Que se acabe La desprotección Y la despreocupación Que está haciendo Tanto el gobierno Como la empresa Hacia el alumnado Con necesidades de actividades faciales No puede ser Que si nosotros No estamos en los centros Tanto mediadores Como intérpretes De lengua de signos Como PETIC Este alumnado No puede acceder A sus centros No es coherente Somos un recurso Indespensable Y trabajamos Como ha dicho mi compañera Trabajamos De codo con codo Junto a los docentes Los docentes Sin nosotros No pueden hacer Su labor en condiciones Y pedimos también La eliminación De la bolsa Que creo que No la hemos mencionado El actual gobierno Es una bolsa única común En la que es Desigualitaria Y es una bolsa engañosa Y la ha vendido Como la solución Para nuestro colectivo Y para nuestra problemática Cuando es falso Esas reivindicaciones Que nos paguen los sueldos La subrogación total De todo el personal Que se acabe La desprotección Hacia la familia Y hacia el alumnado Y la eliminación De la bolsa Simplemente Que sean humanos Que sean humanos Que tanto el gobierno Como la empresa Sean humanos Y se fijen En las necesidades Tanto de trabajadores En este caso Como de las mismas familias Que están careciendo De un servicio Y no lo están dejando acceder Y lo están dejando vendido Y es una falta Absoluta de humanidad De acuerdo Y a ver Yo creo que con esto Ya ha quedado bastante Bastante claro Leo Algo que Tú quieras aportar En esta Pues yo como siempre Sabes que hago Mi reflexión Personal En este caso Me parece increíble Que La parte de la sociedad Más vulnerable Es la que sigue Siendo castigada Porque es una minoría Y Siguen perjudicando De forma transversal A estas personas Que tienen que tener Un sentimiento Y un trabajo Muy delicado Que no encuentran A cualquier persona Que sea capaz De realizarlo Porque no tenemos Ese perfil laboral Y que encima No tomen en consideración De tener una plaza Como un profesor Normal Que incluso Deberían de tener Una categoría Más superior Porque evidentemente Su trabajo Es muchísimo más especial Entonces me quiero Y somos personas Cualificadas y especializadas Entonces yo me quedo Un poco Con más sabor de boca De pensar Estáis dos meses Sin cobrar Esas criaturas Están Pues Desamparadas En este momento Sin Sin tener ningún tipo De atención Que es la que se merecen Y mira Ahora mismo Esperamos que Que tomen medidas Que el gobierno Ya sabe Lo que hay No lo hace Porque no quiere Y esperamos Que con la lucha Lo consigamos Bueno Nosotros nos gusta Terminar siempre Como sabemos Que cuando estáis Hablando Los invitados Siempre se os queda Algo en el tintero No nos gusta Y no Sin que nos digáis Ese último minuto En el que decís Eso que se os ha olvidado Y tenéis entonces Un minuto cada uno Para decirnos Algo que se os haya olvidado Y que queréis O algo sobre lo que queréis Incidir Así que en un minuto Sara Despídete Y dinos algo Ese minuto de gloria Para ti Coméntanos Bueno Yo Quiero agradecer De parte De nuestro colectivo Que hayamos tenido Esta ventanita Un poco Para contar La situación Que estamos teniendo Y realmente No tengo así Nada más que aportar Ahora mismo De acuerdo Ana Belén Cuéntanos Tu último minuto Lo último que quieras Comentarnos En un minutillo Pues nada Esperar que esta Situación se solucione Ya no solamente Por nosotros Porque yo como digo siempre Si no trabajo De intérprete Trabajo de otra cosa Yo me puedo buscar la vida Pero al final Las personas Que están siendo perjudicadas Van a seguir perjudicadas Si esta situación No cambia Y son realmente Como ha dicho Leo Los colectivos Más vulnerables Los más afectados Que son personas Que están viendo Perdido su derecho A una igualdad Y a un derecho fundamental Como puede ser la educación De acuerdo Francisco Tu último minuto Señor Javier Inbroda Señor Moreno Bonilla Señores de las empresas Amigas de los políticos Que nos gobiernan Actualmente Estamos hartos Estamos hartos De aguantar Las mentiras Estamos hartos De aguantar Vuestra incompetencia Estamos hartos De aguantar El que dejéis Desatendidas A miles de familias Y miles de niños Extremadamente vulnerables Estamos hartos Si queréis hacer política Hacer política Para las personas Hacer política Para que la gente No pase fatiga Para que nadie Quede desatendido Y para que ningún trabajador Esté en una situación precaria Es cuestión de humanidad Y tenéis que ser humanos Demostrar que sois personas Y no fantasmas Y gente engañosa De acuerdo De acuerdo Bueno pues Ahora ya han escuchado Ustedes Señores y señoras Ollentes Bueno pues Lo que hemos querido Lo que hemos querido Presentar Realmente son Desde visiones Diferentes Desde empresas Diferentes Públicas Privadas En igualdad Con el resto De personas ¿Qué les llevará A estos gobernantes Que tenemos A permitir Y a estas empresas A permitir Sobre todo Los gobernantes A permitir Que un servicio Que debiera De ser público Un servicio Que debiera De facilitar El derecho A esa igualdad Quede en manos De personas Que ven Sencillamente Son capaces De dejar Abandonadas A su suerte A personas Que están Haciendo su vida Que están Empezando su vida Cuando hablamos Del derecho A la educación ¿Es el derecho A la educación Para todos y todas O en el momento Que hay una pequeña Dificultad Ya se deja Abandonado Esa es la reflexión Que yo me hago ¿No deberíamos De hablar De un servicio Público Que debería De ser integrado Por todas Las administraciones? En mi opinión Sí Creo que en la opinión De Londa Barricadas De los hondarreños Y hondarreñas Y Leo dirá que sí Seguramente Porque nos conocemos Creo que en nuestra En nuestra opinión Debería de ser Y para ti ¿Qué debería De primar? ¿Este servicio Público O que unas cuantas Personas Se forren Y dejen Abandonar a la gente Y sé que es Tendenciosa La pregunta Pero si es Tendenciosa Rebátenosla En Con los comentarios Que puedes hacer Porque dejamos abierto La posibilidad De que en el foro Conteste Así que Con esta pregunta Nos despedimos Hasta la semana Que viene Que seguro Que traeremos Otro Otro programa Que creemos Que va a ser Muy interesante Nos despedimos De Sara De Ana Belén De Francisco Y de Leo También Agradeciendo Vuestra claridad Meridiana Vuestra facilidad Para expresarnos Lo que tenéis que pensar Y diciéndolo Buenos días Buenas tardes Buenas noches Dependiendo de la hora A que nos escuche Onda Barricada Se despide Otra vez más Y esperamos Que colabore Comentando Y siguiendo Nuestro canal Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida ¡Gracias!